Suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas ningún video, deja tu like y diviértete. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No sé qué hacer! Bueno, primero voy a entrar al bañito. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! A ver, a ver, a ver, me voy a lavar las manitas con jaboncito, así. Manitas limpias y me las seco, ya me voy. Ahora sí porque mis amiguitos me están esperando acá afuera, pero no sé qué es lo que vamos a hacer hoy. Bueno, le voy a avisar a mi mamita que voy a salir un rato. ¿Para que no se preocupe? Oye, hermano, ¿y mi mamá, mi hermanito? ¡Ay! ¿No se hace así? ¡Aquí está! ¡Aquí está Ancito! ¡Ay! ¡A Ancito corre fin chistoso! ¡Sí! ¡Ay, qué raro es él! ¿Y dónde está mi mamita? ¡Ahí estás! ¡Mamita, voy a salir un rato! ¡Oh, muy bien, hijo, pero ten mucho cuidado! ¡Claro que sí, mamita! A ver, voy a agarrar un poquito de frutita. ¡Listo! ¡Hola, amiguitos! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Ustedes cómo están? ¡Muy bien! ¡Oh, sí, muy bien! ¡Ay, muy bien! ¿Qué haremos hoy? ¡Eh, no lo sé! Pensé que tú tendrías una opción. ¡Ehm! ¿Qué les parece si vamos a explorar un poquito acá afuera? ¡Oh, está muy bien! ¡Vamos! ¡Te seguimos! ¡Muy bien! ¡Síganme! ¡Síganme! ¡Vámonos! ¡Sólo que no traigo comida ni nada! ¡A ver, espérenme! ¡Voy rápido por mi comida! Ustedes supongo que sí trajeron. ¡Oye, a ver! Yo les dije que se esperaron, pero son tan raros que a ver si no se pasan. ¿Traigo esto? ¡Me voy a traer también mi mochilita! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Ahora sí voy a salir ya rápido con mis amiguitos! ¡Aquí traigo mi mochila! ¡Pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa! ¿En dónde están? ¡Aquí están! ¡No se vayan! ¡Les dije que se esperaron! ¡Oh, sí! ¡Está muy bien! ¡Eh, ahora entonces qué hacemos! ¡Ah, vamos a explorar! ¡Oh, está muy bien! ¿Para dónde quieres ir? ¡Eh, para acá! ¡Vamos a ver qué nos encontramos! ¡Oh, está perfecto! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Vamos a correr! ¡Córrele, amiguitos! ¡No se queden atrás! ¡Correle, amiguitos! ¿Están listos para las aventuras? ¡Sí, claro que sí! ¡Siempre estamos listos! ¡Ay, muy bien! ¡Y qué gusto me da que hayas venido tú también, Gory! ¡Oh, sí! ¡Yo también ya quería salir un rato de mi casa! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡A ver! ¡Vamos de aventura! ¡Oh, nos vamos a aventurar en este lugar! ¡Wow! ¿Quieren bajar? ¡Oh, está bien! ¡No, no, mejor no! ¡Eso lo dejamos para otro tipo de aventura! ¿Qué les parece? ¡Oh, está perfecto! Bueno, a ver, vamos a bajar por aquí. ¡Y síganme! ¡Vamos a ver hacia dónde llegamos corriendo todo derecho por aquí! ¡¿Qué les parece? ¡Está bien! ¡Te seguimos! ¡Muy bien! ¡Espero que no se nos haga tarde! ¡Vámonos! ¡Oh, muy bien! ¡Hemos llegado hasta este lugar extraño! ¡A ver, vamos a seguir por acá! ¿Les parece? ¡Sí, claro! ¡Vamos! ¡Apúrense! ¡Apúrense, amiguitos! ¡Ay, estamos en una aldea! ¡Ay, qué raro! ¡Vénganse! ¡A ver, vamos a hablar con este señor! ¡A ver, a ver! ¡Oye, vamos a hablar con él! ¡Ay, se llama Aldeano! ¡Hola, viajero! Hace mucho que nadie más nos visitaba. Ten mucho cuidado porque aquí cada noche hay algo llamado el apocalipsis de Herobrine. Y lo que hace es matar a quien se encuentre en la calle a altas horas de la noche. ¿Podrías, por favor, derrotarlo y salvarnos de ese abominable ser? A ver, detrás de una cascada encontrarás lo necesario para poder sobrevivir la noche e intentar derrotarlo. Construí una base para que te puedas defender. ¡Te deseo mucha suerte! ¡Y ojalá pueda! ¿Qué le pasó, señor? No lo sé. ¡Y ojalá pueda librarnos de ese infernal ser! ¡Oh, muy bien! ¡Escucharon, amigos! ¡Ya tenemos una misión! ¡Oh, sí, claro! ¡Tenemos una misión! ¡Tenemos una misión! ¡Muy bien! ¡A ver, tenemos que buscar una cascada! ¡A ver, vamos a explorar! ¡Venganse, amiguitos! Así que en atrás, porque si no, nos va a ir mal. A ver, por aquí. ¡Con cuidadito! ¡No se vayan a caer! ¡Oh, y aquí es una cascada! ¡Ay! ¡Ay, genial! A ver, encontré... ¡Oh! Aquí están unos cofres. ¡Oh, qué genial! ¡Me voy a colocar todo esto, amiguitos! ¡Veer! ¡Y! ¡Oh! ¡Oh, unas manzanas más poderosas todavía que las anteriores! ¡Mal! Bueno, hay que tener cuidado más en torchitas. A ver... ¡Aquí está todo esto! ¡Oh, genial! ¡Eh! Voy a abrir la mochilita. Voy a guardar más bloquecitos estos. Por cualquier cosa, por si me hacen falta. A ver, entonces hay que tener cuidado y hay que empezar a construir una base, amiguitos. ¡Vamos a buscar en dónde construir una base! ¡Vénganse! ¡Hay que buscar un espacio vacío! A ver, por aquí arriba, ¿sí hay algo? ¡No lo sé! ¡Uy! Sí, sí, sí. Por aquí hay, por aquí. ¡Uy! Aquí hay unas antorchas, qué raro. A ver, a ver. Vamos a construir. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay bloques? ¿Hay bloques aquí? ¡Qué raro! ¡No me importa! Vamos a construir nuestra base aquí. ¡Uuuh! ¡Uuuh! A ver, vamos a construirla por aquí. ¡Vamos, rápido! Hay que buscar. Hay que buscar en dónde construirla. No encuentro. No encuentro. Pero hay que tener mucho cuidado porque este bejero se va a poner difícil, yo digo. Aquí. Aquí es el lugar perfecto para nuestra base secreta. A ver. A ver, a ver, a ver. Voy a empezar a construir esto rápido. Todo lo que va a estar difícil. Necesito que ustedes no me estén estorbando. Ahorita esperen aquí, ¿sí? Ahorita, ahorita les digo cuando me... Yo la construyo. No se preocupen. A ver, ahorita ya les digo cuando hay que meterse a la base. Para que todos estemos a salvo. Uy. A ver. Voy a construir la base así. Todos vamos a estar súper seguros. Vean. ¡Ay, qué base tan genial! Va a quedar una base súper genial. Ya verán, ya verán. A ver, amiguitos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Espérenme. Porque necesito refugiarlos. Necesito protegerles a todos, incluyendo ustedes. A ver. Vamos a apurarle. Vamos a apurarle. Voy a hacer la base así. ¡Ay, genial! A ver, a ver, a ver. Uno, dos, tres. Aquí va un techito para poder vigilar. ¡Ay, desde la altura! Sí. Así. Aquí vamos a caber todos. No se preocupen. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero necesito hacer esto rápido. Ajá. Ahí está. Ahí está. ¡Ay, sí! Oye, esto se va a poner bastante complicado. Ahorita voy a ver en dónde hago las escaleras. ¡Ay, necesito mi piquito! Ahí está. ¡Ay, necesito quitar todo esto! Estas hojas están estorbando. Ahí está. Ya, ya, ya quedó. Pero estas también me están estorbando. ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Ay, necesito más de mis bloquecitos! Así, rápido, rápido, rápido. Bueno, al menos aquí está la primera parte de la base. La voy a limpiar. Y ya deberían de irme siguiendo Para que se queden aquí Aunque dejen quito el pisito rápido Menos una parte para que Estemos más seguros en nuestra base Hoy en esta ocasión no voy a alcanzar A hacer una base de doble altura Porque ya se escucha que viene Porque la noche se escucha que ya está viniendo Y es de cerca Hoy hay que apurarnos Pero si Hay que apurarnos Para que no nos agarre la noche así Hoy debemos de protegernos Rápido, rápido, rápido Ahí está Muy bien Muy bien, muy bien Perfecto, vénganse amiguitos Vamos, vamos, vamos Deben de meterse aquí conmigo Vamos, vamos, métanse Métanse aquí conmigo, corran Corran, corran, amiguitos No, ¿dónde están? Ay, bueno, ahorita se meten Pero necesito hacer unas ventanitas Ahorita se meten No se preocupen Están medio tontos ustedes Están medio raros A ver, a ver, a ver Pero vamos a hacer unas ventanitas así Para cuidar Vengan Aunque aquí casi no se ve Pero debo de protegerme De los Herobrine Uy, aquí Y aquí voy a hacer otro cuartito Más secreto Que solo voy a poder entrar yo Porque ustedes se van a quedar aquí Afuerita Sí, en este Este es mi super cuartito secreto Bueno, a ver Estoy aquí Uy, ya se escucha algo aquí afuera A ver Uy, ya están aquí adentro Ya se hizo de noche Uy, no Ya llegaron los Herobrine Ya se hizo de noche Uy, esto se va a poner difícil Vengan apestosos Yo los voy a derrotar a todos Ay, esto sí se puede pasar ¿Qué está pasando? Oh Eso Eso no se vale Uy Uy, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que está pasando? No No, no, no Uy, no me van a derrotar No, no Ay, aunque sí me están derrotando Oh ¿Qué acaba de pasar? Ay Estos Herobrine Sí son bastante poderosos No creí que fueron tanto Pero a ver No importa Vengan feos Vengan A ver, a ver No, no van a poder contra mí No van a poder contra mí Yo voy a defender a todos los aldeanos Y a todos mis amiguitos A ver, a ver, a ver Eh, ¿quién quiere venir a pelear? ¿Quién quiere venir a pelear? No, horribles No No es cierto Oh Vete Vete No Vete de aquí, feo Uy ¿Qué acaba de pasar? Uy, eso está muy difícil ¿Cómo le voy a hacer para derrotarlos a estos feos? ¿Cómo le voy a hacer? Oh, mira Mira, me encontré esa espada Te la doy Me encontré esa espada cuando veníamos para acá Y no sé si te sirva A ver, voy a intentarlo Oh ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Oh ¿Qué es eso? Ahora sí, feos A ver, ¿quién quiere venir a pelear contra mí? A ver A ver, con esta espada Yo ya puedo destruirlas a todos Oh, ya vienen todos estos horribles Pero ya con esta soy inmensible ¡Ay! ¡Mujero bronchigante! ¡No! Ay, este también ya lo derrotó de un golpe A ver A ver, a ver, a ver ¡Ay! Hoy esta aventurita estuvo un poquito más difícil ¿Ya? ¿Ya están todos los Herobrine derrotados? ¡Sí! ¡Hemos acabado con el apocalipsis Herobrine! ¡Qué genial! ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, sí sirvió a tu espadita, Chucky! ¡Oh, sí! Muy bien Hemos acabado con el apocalipsis Herobrine Este videito les gustó Recuerden dejar su like Y hasta la próxima ¡Cuídense! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!